Hola, buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos a mi canal, a una nueva transmisión, un saludo muy especial para mis seguidores que tengo en Sudamérica, sobre todo que tengo en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Brasil, no sé si me he dejado alguno, un saludo muy especial para todos para Sudamérica, también un saludo muy especial para Marruecos y Túnez, que también tengo mucha audiencia por estos sitios. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de alemán sanitario, hoy vamos a hablar de alemán sanitario, que es a lo que yo más me dedico. Bueno, a ver, básicamente, nada, Sie bekommen von uns Tabletten, es, ustedes reciben, o sea, por ejemplo, es un hospital y al enfermo le damos pastillas. Sie bekommen von uns Tabletten, Tabletten, son las tabletas, las pastillas. Sie bekommen, es, usted obtiene von uns, de nosotros, tabletas. Luego tenemos, nemen Sie bitte Tablettene. Por favor, tomen las tabletas. Un enfermo que no quiere tomar las tabletas porque a veces los enfermos hacen algunas cosas raras y se empeñan que no. Bueno, entonces, Sie bekommen von uns Tablettene. Ustedes obtienen de nosotros tabletas, o sea, pastillas. Blutdruck Tablettene. Blutdruck Tablettene son pastillas para la presión arterial. Blutdruck es presión arterial. Blut es sangre y Druck es presión arterial. Blutdruck Tablettene, pastillas para la presión arteriales para la presión arterial. Herz Tablettene. Herz Tablettene es tabletas para el corazón. Herz, es como, casi como en inglés, es corazón. Entonces, ustedes obtienen pastillas para el corazón. Herz Tablettene. Magen Schutztablettene. Magen Schutztablettene son tabletas para la protección gástrica. Ya sabemos que los enfermos cuando son mayores toman un montón de medicamentos y algunas veces necesitan protección gástrica para para proteger un poco el estómago. Entonces, estos se llaman Magen Schutztablettene. Schutztablettene. Schutztablettene es protección del estómago. Hay tabletas de protección del estómago. Luego tenemos también antibióticos. Antibióticos le decimos antibiótica. Antibiótica. Se parece mucho al español. Luego, ¿qué más tenemos? Eine Magenspiegelung. O sea, eine Magenspiegelung es Magenspiegelung es una Gastroskopia. Gastroskopia. Eine Darmspiegelung, eine Darmspiegelung es una colonoscopia. Eine Ultraschalluntersuchung. Eine Ultraschalluntersuchung es una Ecografía. Ein MRT es una Resonancia Magnética. Bueno, tengo espectadores por aquí que me están viendo. Bueno, pues seguimos con las enfermedades y medicamentos. Eine Lungenfunktionprüfung es un estudio de la función pulmonar. Eine Lungenfunktionprüfung. Los que me estáis viendo, no os olvidéis de suscribiros a mi canal, que yo estoy encantado de tener suscriptores y me cuesta mucho tener suscriptores. Pensaba que era más fácil esto. Bueno, entonces tenemos eine Herzkatheteruntersuchung. Eine Herzkatheteruntersuchung es un cateterismo cardíaco. Sie sind damit einverstanden. O sea, cuando hacen una prueba de estos. Bueno, John, tú también sabes alemán, ¿eh? John, ya veo que me pones klar. Claro que sí. Encantado, John, de que estés. Eres un fiel mío. Siempre me estás siguiendo. Mucho gusto de que estés aquí. Bueno, eine Herzkatheteruntersuchung es un cateterismo cardíaco, como he dicho antes. Si tienes más preguntas, John, pregúntamelo, que yo te lo digo en alemán, lo que tú me preguntes. Bueno, luego cuando hacen una prueba de estas, siempre hacen firmar un consentimiento al paciente para que esté de acuerdo, que le hagan la prueba. Entonces, sind Sie damit einverstanden? Está de acuerdo con ello. Sind Sie damit einverstanden? Morgens, mittags, abends und nachts. Morgens son mañanas, mittags es el mediodía, abends es la tarde, anochecer y nachts es la noche. Sabemos que hay medicamentos que se toman por la mañana, morgens, otros se toman al mediodía, mittags, otros por la noche, por la tarde, abends y otros por la noche, nachts. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos... Stechen Sie bitte nach ein name des medicamente heute. Por favor, no se levante tras la toma de los medicamentos esta mañana. Stechen Sie bitte nach ein name des medicamente heute nach nicht mehr allein auf. O sea, yo quisiera preguntarte si en Alemania hay área de trabajo social en los hospitales. Supongo que sí, porque en todos los sitios lo hay. En España lo tenemos, en Alemania también lo tendrán seguro. Hay trabajadores sociales que son los que se encargan ir a Alemania para trabajar, pero quiero saber si trabajo social se puede desempeñar en esas áreas. Claro, porque en los hospitales también reciben pacientes a veces que son gente que no sabe muy bien una vez ya están curados, no tienen casa, no tienen sitio donde ir. Y por esto están las trabajadoras sociales. Por ejemplo, yo en el hospital... Bueno, ahora no estoy jubilado, pero en el hospital donde estaba había cuatro o cinco trabajadoras sociales. Y que eran las que siempre tenían mucho trabajo con este tipo de gente, que desgraciadamente siempre hay gente que viene a los hospitales y que luego cuando salen no se curan porque no tienen un modo de vida que puedan llevar una vida normal. No tienen casa, no tienen familia, no tienen nadie. Y para esto, bueno, están las trabajadoras sociales, las asistentes sociales. Nosotros eran enfermeras o tituladas como asistentes sociales. O sea que si Macrina, si quieres venir, puedes ir a Alemania, puedes venir a España a trabajar y encuentras una experiencia nueva en la vida. Creo que se gana más dinero por estar por aquí que en Sudamérica, pero no lo sé. Y bueno, seguimos con esto del alemán sanitario. Bueno, stechen Sie bitte nach ein name des medicaments heute nacht nicht mehr allein auf. Esto quiere decir, por favor, no se levante tras la toma de los medicamentos esta noche. Sie arbeiten, Sie erhalten eine infusión. Eine infusión en alemán es un suero. En español parece una infusión, que te tomas una infusión, pero en alemán es un suero. Sie erhalten eine infusión. Usted recibirá una infusión. Die infusión läuft. La infusión continúa. Por ejemplo, si dices, el suero estará en marcha toda la noche. Entonces, die infusión läuft bis heute Abend. Bueno, o sea, la infusión dura hasta esta noche. Die infusión läuft bis heute Abend. Ah, Marina, eres trabajadora social y me gustaría ir a Alemania para... Bueno, sí, esto es lo que ya había leído yo antes. Muy bien, Marina, pues encantado de que me estés viendo. Y bueno, ya me has dicho que eras de México. Y México es un sitio muy bonito que sé que hay mucha afición por la música. Y bueno, yo no he estado en estos países, pero ya me gustaría ir algún día. Y seguimos, sigo un poco más con esto. Y ahora, por ejemplo, Sie erhalten eine infusión. Hemos dicho, usted recibirá un suero. Bueno, que lo va a llevar hasta la tarde. Die infusión läuft bis heute Abend, hasta esta noche, bis morgen früh, hasta mañana, por la mañana. Ich entferne Ihnen die infusión. Enfernen. Enfernen es quitar. Yo le quito la infusión. Ich entferne Ihnen die infusión. Wir müssen eine neue infusión legen. Tenemos que ponerle otro suero nuevo. Wir müssen eine neue infusión legen. Tenemos que ponerle una nueva infusión. Sie erhalten eine blutkonserve. Sie erhalten eine blutkonserve. Ustedes van a recibir una transfusión de sangre. Eine blutkonserve. Blut und sangre, conserva, es conservación. Sie bekommen eine inyección in den Bauch. Usted va a recibir una inyección en la barriga. En el estómago. Sie bekommen eine inyección in den Bauch. Le pondremos una inyección en el estómago. Oberchenkel. Oberchenkel es el muslo. Po es el culo glúteos. Ich verbinde die braun nulle. Le conecto la cánula. Ich verbinde die braun nulle. Le conecto la cánula. Luego tenemos postoperative behandlung. O sea, tratamiento del postoperatorio. Postoperative behandlung. Bund behandlung. Tratamiento de las heridas. Bund behandlung. Bund behandlung. Bund behandlung es tratamiento. Tratamiento de las heridas. Sie dürfen bitte bis... Sie dürfen bitte bis... Sie dürfen bitte bis oa nicht aufstehen. Por ejemplo. Usted no se debe levantar hasta las ocho de la mañana. Sie dürfen bitte bis acht oa nicht aufstehen. Usted no se puede levantar hasta las ocho de la mañana. Sie haben betrüger. Betrüger. Usted debe estar en reposo en cama. Ah, Sie haben betrüger. Betrüger. Betrüger es reposo en la cama. Sie haben betrüger. Usted tiene reposo en la cama. Hier ist die Klingel. Die Klingel bei Problemen. Rufen Sie bitte die Schwester. Hier ist die Klingel. Aquí está el timbre. Aquí está el timbre. En caso de problema... Llame a la enfermera. Here ist die Klingel. Aquí está el timbre. Bei Problemen. En caso del problema, Rufen. Rufen es llamar. Sie bitte, por favor, la enfermera. Llamé por favor la enfermera. Sigo Darius. Tenemos halsschmerzen es dolor de garganta. Hals es la garganta. Schmerz es dolor. Halsschmerzen es dolor de garganta. Fieber. Fieber es fiebre. Has du fieber? Tienes fiebre? Haben Sie fieber? Tiene usted fiebre? Atem not. Atem es aliento. Atem not es falta de aliento. Brustschmerz. Brust es el pecho. Brustschmerz es dolor en el corazón. Orenschmerzen. Orenschmerzen es dolor de oído. Orenschmerzen. Oren es el oído. Orenschmerzen. Brustschmerzen. 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 Brustschmerzen es dolor de espalda. Brustschmerzen es dolor de espalda. Brustschmerzen. Brustschmerzen es dolor de espalda. Brustschmerzen es irritación de la vejiga. unter leibsbeschwerden unter leibsbeschwerden es malestar abdominal geben sie ihre Schmerzen nach einer Skala an der dolor in einer Skala geben sie ihre Schmerzen nach einer Skala an der dolor in einer Skala del 0 al 10 por ejemplo el 0 no quiere decir ningún dolor geben 0 bedeutet kein Schmerz geben sie bitte ihre Schmerzen nach einer Skala an 0 bedeutet kein Schmerz 10 ist der maximale von vorstellbaren Schmerzen die Schmerzen nach einer Skala an hatten sie einen Unfall in ihren Blut ich messe die Sauerstoffsetzung in ihren Blut voy a medir la saturación de Oxygen liegen sie gut liegen sie gut liegen sie gut está bien acostado liegen sie gut está bien acostado ist ihr Armbein gut gelagert ist ihr Armbein gut gelagert schon Stuhlgast ha hecho ha hecho algunas deposition hatten sie heute schon Stuhlgast ha hecho alguna deposition klingen sie bitte wenn sie su toalette müssen klingen sie wenn sie su toalette müssen toke el timbre si cuando necesite ir al baño fühlen sie sich gut se siente bien bueno y esto ahora ha sido es un gusto estar en contacto con estos países que siempre son tan alegres y bueno les espero en otra ocasión y ha sido un placer para mi buenas noches y hasta otra ocasión muchas gracias por su atención adios adios adios